Bienvenido a una lección sobre graficar la función racional básica, f de x, es igual a 1 dividido por x. También determinaremos el dominio y el rango de la función, así como las ecuaciones de las asíntotas. A menudo, la mejor manera de graficar una función con la que no estamos familiarizados es hacer una tabla de valores. Por lo general, comenzamos con valores de entrada, o valores de x, que son convenientes, por ejemplo, x es igual a 0, 1, 2 y 3. Así que busquemos las salidas, o valores de función, para estas entradas, o valores x. Entonces, cuando x es igual a 0. El valor de la función o la salida de la función es f de 0, por lo que sustituimos 0 por x, lo que nos daría 1 dividido por 0, y la división por 0 no está definida, y por lo tanto la función no está definida en x es igual a 0. Entonces pondremos un para la salida, lo que significa que no hay punto en la función en x es igual a 0, y por lo tanto, hay una ruptura en el gráfico en x es igual a 0. La siguiente entrada o valor x es 1, por lo que el valor de salida o función es f de 1, que sería 1 dividido por 1, que es igual a 1. Esto nos da el par ordenado 1, 1, observe si la entrada o el valor x es negativo, el valor de la función o la salida sería 1 dividido por 1 negativo, que es igual a 1 negativo, dándonos el par ordenado negativo, negativo. Luego, cuando el valor de entrada o x es 2, el valor de salida o función es f de 2, que es 1 dividido por 2, que es igual a 1 o 2, lo que nos da el par ordenado 2, 1 o 2. También tenga en cuenta que cuando la entrada es negativa 2, la salida o el valor de la función sería 1 dividido por 2 negativos o 1 o 2 negativo, lo que nos da el par ordenado negativo 2, negativo 1 o 2. Cuando x o la entrada es 3, el valor de la función o salida es f de 3, que es 1 dividido por 3 que equivale a 1 o 3, lo que nos da el par ordenado 3, 1 o 3. Y cuando el valor de entrada o x es negativo 3, el valor de salida o función es 1 dividido por 3 negativos, o 1 o 3 negativo, lo que nos da el par ordenado de 3 negativos, 1 o 3 negativo. Avancemos y tracemos estos puntos en el plano de coordenadas, y luego volveremos y completaremos la tabla de valores. Avancemos y tracemos estos tres pares ordenados primero, entonces el 0.1, 1, estaría aquí. El 0.2, 1, 2 está aquí. Y el 0.3, 1, 3 estaría aquí. Observe como a medida que aumentan las entradas o los valores de x, los valores o salidas de la función son cada vez más pequeños y se acercan a 0. Pero el valor o la salida de la función nunca será 0, porque observe como tenemos un numerador de 1, lo que significa que para el gráfico, se pasa por estos tres puntos, y se aproxima al valor de la función de 0, y por lo tanto, se acercará al eje x en esta dirección aquí. Ahora sigamos y tracemos estos tres pares ordenados, de modo que tengamos 1 negativo, 1 negativo, que está aquí. Negativo 2, negativo 1 o 2, que está aquí. Negativo 3, 1 3 negativo, que está aquí, y lo mismo, observe como a medida que los valores x disminuyen en la dirección negativa, los valores de función o salidas aún se acercan a 0. Pero esta vez, desde la dirección negativa, y por lo tanto sabemos que el gráfico pasa por estos tres puntos y se acerca al eje x, donde y es igual a 0 en la dirección negativa. Ahora concentrémonos en lo que le sucede a la gráfica de la función entre 0 y 1, y entre 1 negativo y 0. Seleccionemos los valores de 1 4, y 1 2 para dos valores entre 0 y 1, y seleccionaremos los valores de 1 2 negativo y 1 4 negativo, para dos valores entre 0 y 1 negativo. Avancemos y encontremos el valor de salida o función cuando la entrada es 1 2, que sería f de 1 2. f de 1 2 es igual a 1 dividido por 1 2. Dividir por la mitad es lo mismo que multiplicar por el recíproco, por lo que es igual a una vez el recíproco de 1 2, que es 2 sobre 1 o solo 2. Una vez 2 es 2, esto nos da el par ordenado de 1 2, 2. Lo que significa que cuando el valor de entrada o x es negativo 1 2, tendríamos 1 dividido por 1 2 negativo que es igual a 1 negativo 2, que es igual a 2 negativos, dándonos el par ordenado negativo 1 2, negativo 2. Y ahora busquemos el valor de salida o función cuando x es 1 4. El valor de la función es f de 1 4, que equivale a 1 dividido por 1 4, que equivale a 1 por 4 1, que equivale a 4. Dándonos el par ordenado 1 4, 4, de manera similar, cuando x es igual a 1 4 negativo, el valor de salida o función sería negativo 4. Dándonos el par ordenado negativo 1 4, negativo 4. Entonces, avancemos y tracemos estos dos puntos en el plano B coordenadas. Entonces tenemos 1 2, 2, que está aquí, y luego 1 4, 4, que estaría aquí. Así que observe cómo a medida que las entradas se hacen cada vez más pequeñas, y se acercan a 0 desde el lado positivo, los valores de la función se hacen cada vez más grandes en la dirección positiva, y por lo tanto, el gráfico se acercará al eje y positivo en esta dirección aquí. Entonces, decimos que los valores de la función se acercan al infinito positivo a medida que las entradas o los valores de x se acercan a 0 desde el lado positivo. Y luego tenemos negativo 1 2, negativo 2 que está aquí, y un negativo 1 4, negativo 4, que estaría aquí. Observe cómo a medida que los valores de x se acercan a 0 desde el lado negativo, los valores de la función se vuelven cada vez más pequeños, en la dirección negativa se acerca al infinito negativo, lo que significa que el gráfico se aproxima al eje y negativo en esta dirección aquí. Entonces esta es la gráfica de la función básica f de x es igual a 1 dividido por x. Observe cómo la gráfica se acerca al eje y, y por lo tanto a la línea vertical, esta línea aquí. Que el gráfico se acerca, se llama asíntota vertical, y la línea horizontal que se aproxima el gráfico, que en este caso es el eje x, esta línea aquí, se llama asíntota horizontal. Entonces, para ser más formal, una asíntota es una línea o una curva a la que se acerca o se acerca la gráfica de la función. Entonces daremos las ecuaciones de las asíntotas en sólo un minuto, pero también definamos el dominio y el rango de una función. El dominio es un conjunto de todas las entradas posibles, o en este caso, todos los valores de x posibles, y el rango es el conjunto de todas las salidas posibles o valores de función, que a menudo son valores y. Entonces, demos el dominio o rango en ecuaciones de las asíntotas en la siguiente diapositiva. Aquí hay un gráfico generado por computadora de la función f de x es igual a 1 dividido por x, nuevamente la asíntota vertical es esta línea vertical a la que se acerca el gráfico. La ecuación del eje es x igual a 0, y por lo tanto la asíntota vertical es x igual a 0. La asíntota horizontal es esta línea horizontal, el eje x al que se acerca el gráfico. La ecuación del eje x es y es igual a 0. Y luego vemos el dominio y el rango, nuevamente, el dominio es un conjunto de todas las entradas posibles o valores de x. Recuerde que para la función f de x, es igual a 1 dividido por x. x puede ser cualquier número real excepto 0, porque cuando x es igual a 0, tenemos división por 0, que no está definida. Lo que significa que el dominio es todo real excepto 0, usando la notación de intervalo, podemos establecer el dominio como el intervalo abierto desde infinito negativo a 0, unión. El intervalo abierto de 0 a infinito. Recuerde que entre paréntesis a la derecha e izquierda de 0 indica que 0 no está en el intervalo. También podríamos decir que x es menor que 0, o x es mayor que 0. Nuevamente, estos intervalos son equivalentes, cuando se expresan usando notación de intervalo y 1 usando desigualdades. Y ahora el rango es el conjunto de todas las salidas posibles o valores de función, que a menudo se denominan valores y. Y también mencionamos anteriormente que la fracción 1x nunca será igual a 0, porque el numerador es el constante, y la única forma en que una fracción puede ser 0 es cuando el numerador es 0 y el denominador no es 0. También podemos mirar el gráfico y ver que el valor de la función nunca es igual a 0, lo que sería un punto en el eje x. Entonces el rango también es todos los números reales excepto 0. Entonces, usando la notación de intervalo, tendríamos nuevamente el intervalo abierto desde infinito negativo a 0, unión, el intervalo abierto de 0 a infinito. También podríamos expresar el rango usando desigualdades, usando yo f de x, sigamos adelante y usemos f de x, y digamos que f de x es menor que 0. O f de x es mayor que 0. Espero que hayas encontrado esto útil.